Y llegamos aquí a Ames, y más es que a orso, helados de orso, vean eso, quiero saltar desde lo alto y sumergirme en esos helados. ¿Por qué les pido orso? A ver, hay de varios, ¿cuál es? Tanto helado y ese poder de decisión mío, o sea, por favor, tanto helado, o sea, ¿cuál? Pero es que si hago uno, dejo el otro. Bueno, vamos, canela, uno de sabor de canela, me encanta, ¿no? Además, cucharita metálica, ¿sí? Para proteger el medio ambiente. Va uno de canela, está en, la jugo agua en agua y, ¿ah, sí? La deja cambiar, porque se recicla. Entonces, ¿quién quita esa cuchara? Pudo haber sido la mía por muchos habitantes del Chapinero Alto, entonces los compartimos. Pero eso se lava, se lava, me gusta. Proteger el planeta, todo se puede lavar, todo puede pasar por un proceso de creatividad. Entonces, ¿qué otra, qué otro? A ver, brownime el cochudo, dice ahí, vea, ponga, mire. Brownime el cochudo. Estamos aquí en la ruta 66, calle 66 con cuarta, rico charladito en orzo, heladería. ¿Por qué orzo? Porque es orzo en italiano. Ah, orzo en italiano. O sea, uno dice, yo fatuo el orzo, he hecho el oso. Leifati, fat... Leifito, leifito. ¿Qué es el que habla italiano? No es él. ¿Y tú sabes el himno de Italia? Fratelli d'Italia. ¿Eh? ¿No? ¿No es así el himno de Italia? ¡Eh! Tenía un... Venía con recaudo de brownie. Y melcochudito riquísimo. La creme brûlée. Uno de mis postres favoritos es la creme brûlée. La creme brûlée se origina cuando el gran brûlée dijo, oh, yo tengo que hacer la creme. Entonces el señor brûlée dijo, hagamos la creme así y pegámosle un fuegazo por encima, porque se le iba quemando la leche. Entonces así nació la creme brûlée. Vamos por la ochuva. La ochuva está increíble. La ochuva que es como comprimir mil naranjas a este tamaño. ¡Mmm! Canela con creme brûlée. Recomendadísimo en orzo de heladería de la Ruta 66. Jengibre con miel. Uy, ese de jengibre y miel está espectacular, Dios mío. ¡Oh, por Dios! Me encantan. Me parece fantástico. El creme brûlée tiene pedacitos de creme brûlée. ¡Mmm! Bueno, eso fue orzo, la idea de la gelatería. Orso-gelatería, originale de l'Italia es el orzo. Yo he hecho el orzo para el trabajo. Gracias, fratele, sorele, de la chapinería.